Only you can hear my soul Only you can hear my soul Luna, tú, cuántos son los cantos que escuchaste ya Cuántas las palabras dichas para ti Te han surcado el cielo solo por gozar Una noche el puerto de tu soledad Los amantes se refugian en tu luz Sumas los suspiros desde tu balcón Y enredas los hilos de nuestra pasión Luna, que me miras ahora es tú Llame Only you can hear my soul Luna, tú, sabes el secreto de la eternidad Y el misterio que hay detrás de la verdad Llame que a ti mi corazón te oye Me siento perdido y no sé No sé si hay amores Que destruye corazones Es como un fuego que todo lo puede abrazar Luna, tú, alumbrando el cielo y su inmensidad En tu cara oculta qué misterio habrá Todos escondemos siempre algún perfil Somos corazones bajo el temporal Ángeles de barro que besas el mar Sueños del otoño desmanecerán Hijos de esta tierra envuelto por tus hijos Hijos de esta tierra envuelto por tus hijos Que en la noche vuelven a jugar Y hay amores Que destruyen corazones Como un fuego que todo lo puede abrazar Es la fuerza que el mundo siempre hará girar Solo un poco que todo lo puede abrazar ¡Gracias!